¿Puedes decirme el precio de este? No, no video Ok, no video No, esta es muy muy trucha Mírenlo, a ver si lo puedo empujar El Jack Sparrow de... de Guadalumpur Esta mire Mario Gross Es trucha de la trucha ¿Quieres 100 de ellos? Yo traigo a ti, y luego hacemos negocio Es inteligente, es una señora grande Así que le digo... No sé, en el pasado por ahí Tuvo algún problema con alguien Hola gente, ¿cómo andan? Estamos yendo... Acabamos de descubrir que en Malasia Tiene varias lineas de transporte gratuitas Se llama GoKL Pueden descargar la aplicación Y cada linea tiene un propósito Esta la linea de turismo Esta la linea de trabajo La linea de descanso Y va para distintas zonas Tiene wifi, aire acondicionado Funciona con horarios de 10, 15 minutos Nos esperamos mas de 5 nosotros Y las veces que quieran Se sube, se baja Y bueno, acá hay mucho humedad Hace mucho calor Entonces, es una buena alternativa Para que la gente no baste dinero Pero también para que se pueda mover con aire acondicionado Así que vamos a bajar esta estación Y vamos a ver que nos espera en Chinatown Bueno gente, ahí nos bajamos del bus A solo 50 metros Y acá llegamos a Chinatown Pedaling Street Es un fake market Que en teoría tiene de todo Así que vamos a ver Mi objetivo es conseguir Dos camisetas argentinas Con el número 10 de Messi Así que acá, en teoría es uno de los fake markets Más importantes De Kuala Lumpur Vamos a ver si encontramos una réplica Una buena réplica Que podamos pagar Mi intención Yo creo que acá están 10 dólares cada una Algo así me comentaron 10, 15 dólares cada una Quiero ver si puedo probar Mis habilidades de regateo Y ver si puedo sacar dos por 10 dólares La verdad que va a estar muy difícil Pero bueno 10 es mi oferta final Digamos A ver, hasta 12 12 dólares quizás pueda pagar por dos remeras Con el estampado de Messi Vamos a ver Vamos, hasta acá tenemos justo Estamos en la mitad Voy a escuchar Estamos en la mitad del lugar Para los cuatro costados Sale el camino Nosotros vamos a ir derecho Miren acá la comida Lo está haciendo este señor La remera, miren lo que es Miren esta remera Toda ahí Abierta Es la Mirenlo A ver si lo puedo enfocar Es el Jack Sparrow De Kuala Lumpur Con la fruta Se parece a Jack Sparrow A ver acá las camisetas del fútbol Miren estas La calidad la verdad que es muy buena Ahí está Vamos a consultar cuántos salen Vamos a A ver Miren acá Acá tenemos las de La del París Acá de Madrid Ahí tenemos La del Manchester La Argentina no la veo Pero Vamos a ir moviéndonos un poquito A ver A ver que les puedo mostrar Ahí los gorros La gente rusa pasando Los gorros estilo Bad Bunny A 15 de la moneda local Sería algo así como 3 dólares Un poquito más de 3 dólares 4,70 más o menos Es un dólar Mira acá tenemos la de Argentina Acá tenemos la de Argentina Vamos a preguntarle el precio 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 Miren la parte de adelante es así La verdad que la calidad se ve buena Hola, señor ¿Cuál es el precio Para este t-shirt? Este es YouTube Este es YouTube Este es YouTube Ah, ok Dejame seguir caminando Gracias Ok No le No quería que Seguimos para YouTube Así que Para el que no esté de acuerdo Seguimos caminando Vamos a otro lugar Directamente en e-consultamos Eso La verdad que a veces No entiendo Sintiendo la privacidad La respeto completamente Pero en una zona No en un país Estamos hablando de la zona No de Kuala Lumpur Y mucho menos de Malasia En una zona que Que vive únicamente el turismo Acá los locales no compran casi Se ve todo turista y local Saca muy pero muy barato Muchísimo más barato Que lo que llegamos a negociar nosotros Que no quieran que filmemos Acá es todo trucho Y eso de no YouTube Me parece que Me parece realmente una tontería Principalmente cuando Uno mostrando Hace que la gente por ahí Venga acá O quiera venir acá Hello, sir Sorry to interrupt your food What's the price for the t-shirts? 35 35 Ok How many pieces you want? No, just one What's the best price for one? What team you want? Just enjoy your food? Just enjoy your food I just want to know I just want to know What's the price? It comes with the number Oh Oh No number No number Yeah, I'm looking for one with number 10 But with Messi You don't have it No, Messi means two You go good for yourself Oh Free for Messi Ok Ok, I understand Ok No name No name And what's the best price you can give? The best price you can give? 30 Alright Let me try to see if I can find If I can find it with the number And if I buy two What's the best price? Two for three Same price for two? Yeah So far I never Somebody give you 45 Yeah, but that's too much 45 It's too much Yeah No Two, I give 55 Ok Ok, let me see To be honest I want to find with the number But do you have one to see the quality? Yeah, yeah It's the best quality Let me see Yeah It's all coming No, no name Yeah You bring for yourself But you know We are Argentinians We want Messi to To be with us Yeah, it's the best quality You see And you have size, right? Different sizes Yeah, I've got different sizes Large, extra large Yeah Large Why is this t-shirt made? Where do they make it? China This is China Very good material Very nice material Yeah Oh, sorry I'm sorry Can you hold this person? Yeah You buy two now I give 50 regular special Alright I give this a lot I have larger extra Yeah Yeah The quality is not bad Yeah Okay Let me see if I can find the number If not, I come back to you So the best price is 50? Yeah 50 for you now Okay Alright I will just If I decide But where can I do it? I'm not from Malaysia Go straight You go Send them again Many people bring this name You can ask him Bring your name Better No, no I want Messi I'm not as good as him As playing football Okay, okay You come back Thank you sir Enjoy your food sir Bye bye Thank you Well, I know The truth is that the quality is quite good We said 2x50 if you buy it now We are getting closer We are getting closer A little more to the price 50 10$ Look at this Look at this Like the Crocs So, logic Fake Look at this Look at this Look at Mario Bros They are beautiful I don't know In terms of the quality But I have a lot of the crocs I don't like 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 But these are good And for changing The figures The ones that are put on top These are also Maybe some We will have to wear But as I said Today Let's look at the Argentina Look at the Riñoneras The North Face The Lakers The Lakers The boxers Look at this Look at this Look at this Look at this The Jordan Look at this Look at this Look at this Look at this The思い That's It's the original But They have a lot of models And they do I don't know if they're Reflective exact Look at this You can choose Another one And also There are The decoration There is The Chinatown But I have to come with you As I know You can see If it is on a high level But if it is too Maybe there is Maybe it is un buen refugio para escapar del agua. Así que también me parece que está bien pensado para que el turista no se escape si viene el agua. Vienen ahí los bolsitos. Hola, señor. Gracias. ¿Cuál es el precio en estos? Sí, en los modelos. ¿Cuál es el precio? ¿10? 15. Sí, 15. 18. Gracias, señor. Sí, gracias, gracias. Voy a seguir caminando un poco. Sí, también la de Vinicio Junior. Tiene unos dragones. No sé si es de Brasil o no. La verdad que yo Brasil no lo sigo. Pero no sé si tiene esos dragones. Me parece que acá le hicieron un poco la combinación brasilera-malaya. A ver, aquí tenemos acá pantalones. Más turistas. A ver acá. Ahí tenemos la de la Juventus. Mira acá también. De a poquito se empiezan a armar los locales. Más gorros. Ventiladores. Acá tenemos también ropa. Under Armour. Nike. Aquí la gente ya se empieza a meter a comer. Miren. Ahí está. Sin mucha agua en el piso. Constantemente están baldeando, limpiando. Así que por tratarse de, digamos, puestos callejeros y demás, están bien cuidados. Veo la de Brasil de vuelta. Con el 20 de Vinicio Junior. Lo dan como unos dragones. Yo no sé si son originales o no. Ahí déjenme ver si encuentro la canción. Ahí la veo. Pero déjenme sacarme el Gimbal. Un segundito. A ver si puedo conseguir algún buen precio. Bueno, intenté agarrar el Gimbal y se me frenó el video. Tampoco YouTube. Así que como no nos permiten grabar directamente, no compramos. Les iba a mostrar ahí la camiseta. Tenía una que parecía que estaba buena. De Messi. Ya estaba con el número. Pero bueno, si no aceptan YouTube, seguimos caminando. Vamos a otro lado. Un poquito. Ahí. Para que queden también la edificación. Acá ya comimos nosotros. Pero esto está dentro del Chinatown, no tiene que ver con la búsqueda de hoy. Pero es como un mini mercado. No, un mini mercado lugar para comer. Bien auténtico. Comimos unos noodles. Comimos unas papas fritas. Un jugo de guava riquísimo. Exprimido en el momento. Que lo compramos acá en el lugar que ven. Y un jugo de naranja. Nos gustó la experiencia para comer algo local. Pero la comida, sinceramente, el paladar mío no está tan acostumbrado a este tipo de comida. Así que mucho no lo disfruté. Pero sí me pareció importante. Ahora les voy a mostrar acá lo que comimos. Yo al ser vegano me comí una de estas. Mi salad. Las papas fritas que les digo. Y este. El arroz frito con vegetales. Que también trae pasas de uva. Ese sí que estaba bueno. Pero me trajo el picante aparte. Gracias a Dios. Porque la verdad que cuando le puse poquita de picante. Casi que explotaba. A ver. Si no se da cuenta que lo filmo. No. Esta es muy muy trucha. No. Pisa Argentina World Cup 2022. Esta es muy trucha. Más trucha que la que quería comprar trucha. Es trucha de la trucha. Hola, sir. No, 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 no. Do you want, do you have the Argentinian one, but the normal one? Perfecto later. I just want to see the quality, but not that one. The normal one, like, you know, the light blue with white. Oh, that's the, okay. Yeah. But no Adidas, no something you don't have. The other design. Okay. Well, let me keep on walking. What's the price on this one? Forty-five. Forty-five. The last customer gives a good price, okay? Okay. Let me just see. Thank you. Ahí. Vieron. 45. A 10 dólares. Pero esa era la trucha de la trucha. No tengo, no tengo problema en comprarme la trucha para eso vinimos. Para conseguir dos. Pero ya esa la trucha de la trucha de la trucha, no me gusta. Atrás no tiene los. Bueno, ya la vieron. Sí. So, what's the best price you can give this one? 30. That's right. 30. Yeah. And if we get two? 95. If we get two also 30. Okay, thank you. Bueno, gente. Ahí vieron. Ese es uno de las personas que no quería que los filmáramos. Yo la verdad que no sabía que me estaban filmando. Entregue el gimbal y no sabía que me estaban filmando. Pero bueno, ahí vieron. Nos dijo, al principio, antes de saber que nos estaban filmando, le pregunté y me dijo 45 cada una. O sea, lo mismo que la otra que era la trucha de la trucha. Esta es mucho mejor calidad. Parece original. Lógicamente, bueno, si hay una mira con el Dagen, hay diferencias. Cuando le pregunté el precio final, me dijo 30. Le dije, si me llevo dos, me dijo lo mismo, 30. O sea, dos por 60. Así que ahí tenemos que son más o menos 13 dólares. Yo quiero comprar dos por 10. No lo negocié mucho porque la verdad es que no quería comprarla ahí porque no dejó filmar. Pero díganme ustedes qué harían. Si hay una persona que no lo deja filmar, la comprarían igual si llegan a un precio. O harían como yo. Que igual no sé si no la voy a comprar, eh. Le soy sincero. Pero o harían como yo. Y bueno, si no, deja que filme. Listo. Me voy a otro lado y no la compre. Ahí voy a ver si sigo cambiando un poco. A ver si la conseguimos. Y si no, me voy a comprar. Quiero comprarme alguna musculosa. Hace mucho calor. O alguna remera de Kuala Lumpur. Y quizás algunos imanes. No sé si lo voy a comprar todo acá. Todavía. Pero bueno, no quiero irme de acá sin comprar algo. Así que si no conseguimos la camiseta argentina. Vamos a ver qué otra cosa podemos comprar para mostrarles a ustedes un poquito más. Hola, hombre. ¿Cuál es el precio en los t-shirts? 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 ¿Tienes que $45? Sí. ¿Vale? ¿Para una sola cosa? ¿Para una cosa? ¿Para una sola? ¿Para una sola? ¿Para una sola $35? ¿Han? ¿Dónde tienes Argentina? Sí, tengo Argentina. Sí, tengo Argentina. ¿Dónde está el número? Sí, pero ahí está el número. Sí, el número es el número de las. El número es el número no es gratis. El número no es gratis. No es gratis aquí. No es gratis. Oh, ok. ¿Tú crees el número de las? Sí, ahí está, 25. No estoy negociando con el número, pero 25 con el número. ¿Really? Sí, pero no problem, sir. No, no. Y yo le digo que 25 con el número me gusta al número. No te vas a comprar 100 veces y te puedo decirle. ¿Qué te vas a comprar? No, con el número 25. No te vas a comprar 100 veces. ¿Quieres decirle? ¿Y tú quieres comprar un número? Un número 100 veces. ¿Puedes lo que Senior? ¿Puedes decirle al número de las? Sí, le entiendo. No, vos dijeron al número 25. He dichole al número un número de las? ¿Se acuerdan? Ya, pues, esperamos que te la別ga nominada por primera vez. No no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. All right. Also in China anyway. Okay. ¿Y qué sale? ¿Cómo? Paralelo un precio. Okay. ¿Y si él買ás dos? Tuve que �ais para tu 50. ¿Está 60? All right. Sí. ¿Quién es un despacio así? vendrán otro vez. Okay, me voy a preguntar. Sí, sí, sí. All right. Gracias, señor. ¿Y tú haces la stampa aquí? Sí. ¿Lo haces? Gracias, señor. Vamos a ver. Este sí que no se tiene que dar cuenta que lo estamos filmando. Este 4 horas de los pantalones del Manchester City. Hola, señor. Hola, señor. ¿Puedes decirme el precio de este? No, bro. No video. Ok, no video. Bueno, ahí vieron que mucho no le gustó. Directamente nos puso mala cara. No sé por qué tanto rechazo con YouTube, la verdad. Pero nos dijo 30. El precio final es que es con el número. No, con el número 50. O sea, prácticamente nos echó porque ese precio no existe acá. De repente cambió la cara. No sé el motivo, la verdad, por qué tanto con eso de que lo filmen o que saquen una foto. Me dijo, no, no tengo el precio porque vas a querer sacar una foto. Después miraba a ver si teníamos, si mirábamos el gimbal o si, no sé, mirábamos el celular o algo. Así que nada, nos fuimos caminando. No sé si alguien quizás, no sé, en el pasado por ahí tuvo algún problema con alguien o no sé. O alguien filmando tuvo un problema con esa persona. Bueno, ahora estaba bastante nerviosa. A ver si tiene acá una visita de Argentina. Hola, señor. Una pregunta. ¿Tienes el t-shirt argentino? T-shirt de Argentina. ¿Tienes? Bien. ¿Y cuáles son los precios para el t-shirt? ¿Cuánto? 45. Ok. Gracias, señor. Bueno, ahí la Argentina no la tiene. Está complicando la búsqueda. Parece que iba a estar en todos lados. A ver acá qué ven este señor. Petaling Street. Más hojas. A ver qué comen. Algo fresco para probar. No sé si me animo a comer eso, pero no. No, muy espeso. A ver acá camisetas. No. Es rugby. Australia, Nueva Zelanda. Los gorros. Esta señora es espectacular. Se puso el parlante para no hablar. Lo grabó y le da play como loca para no bastar la voz. Inteligente. Es una señora grande así que le dio. La verdad que lo hizo bastante bien. Chewy Chunks. Chewy Chunks. La señora también estaba en el diario. Miren acá. Sé que salió en algún diario ahí. Chewy Chunks. Chewy Chunks. Chewy Chunks. Chewy Chunks. Chewy Chunks. Que es una comida tradicional. Comiendo la otra comida tradicional ahí en el bar donde lo mostré. La verdad que no estuvo muy rico. Así que prefiero por ahora seguir con lo tradicional. Algún poco de frutas, algo natural. Pero las cosas elaboradas por ahora, la experiencia es que no es tan rica. No me gustó tanto. A ver acá. Ahí encontré una musculosa. A ver el precio. ¿Qué me dice? Sí. 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 me try the excel yes okay yes this one we take it thank you sir i appreciate real this is double excel no excel okay i will try it on top of this one because i'm sweating i don't want to to make it dirty uh i guess one more right yes double excel okay the números son un poco más chicos yes please that's the big one you have this is excel and this is double excel thank you sir the stars son un poco diferentes porque una doble xl en argentina de las originales me quedan enormes pero esta es un poco más chica pero la calidad está buena yes which team are you gonna support for the workup i don't know you don't know argentina no this one is good sir yes so we do two for 45 that's good sir that's good sir i appreciate you being honest to me because people here were trying to tell me like more than you know because we're yeah no that's good yeah so you wait now yeah i will take it yeah oh you wait now yes why not just make sure yeah oh sorry no no problem i'll just put it on me do you like it i i see i never see football you don't see football you don't like football oh you like thank you sir thank you sir this is the where's the small oh this one all right thank you sir have a good day thank you for your help i appreciate it thank you a esta gente bueno la conseguimos llamamos la small y nos llamamos la doble xl para para casa bueno gente y finalmente conseguimos las dos camisetas en la calidad está bastante buena o sea por ser réplica está bastante buena y me terminé comprando la doble xl para nosotros eran muy chicas me gusta un poco más soldada más esta tela que por ahí transpira así que bueno si es un poquito largo pero conseguimos lo que lo que vinimos a buscar dos camisetas argentina sin número pero me parece bueno eso como les decía por el tema de la calidad de de los números que parece va a salir así que dos por 45 él nos había hecho 50 tratamos de sacársela por 40 dijo que no nos pareció honesto una persona bastante bastante amable así que bueno partamos la diferencia vámonos dos por 45 dijo 48 de 2 por 45 arreglamos en 45 acá 46 47 es exactamente 10 dólares así que son 9 dólares con 80 algo así en argentina este momento en el bueno son menos de 10 dólares o sea menos de 3 mil pesos remeras de buena calidad nada no estamos llevando lo que quisimos ahora se viene como le dije ya usted va cuando ven el vídeo ya el mundial va a haber pasado seguramente pero ahora se viene el mundial vamos a tener un par de países por delante así que queremos nada también mostrar que somos argentinos apoyar a la selección ver el mundial con la camiseta y bueno también la idea era un poquito mostrarles cómo es acá chinatown en kuala lumpur en malasia ahora que bueno dije para este vídeo no no va a ver la luz no va a tener vida porque no lo no lo encontrábamos no lo encontrábamos pensé que no le íbamos a encontrar sinceramente ya al final igual les iba a mostrar el lugar pero bueno también quería llevarme lo que lo que veníamos a buscar así que nada gente suscríbanse denle me gusta díganme que le pareció bueno como siempre hablando de messi suscríbanse denle me gusta díganle díganme qué les pareció este vídeo espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima chau